El día de hoy, el movimiento popular de San Francisco de Macorís ha iniciado sus movilizaciones sorpresas después del azueto navideño. San Francisco de Macorís necesita de sus hombres y mujeres que le exijan a estas autoridades que cumplan con las promesas que hicieron. ¿Dónde está el puente de Ugamba? ¿Dónde está el puente de Bijao? ¿Dónde están los trabajos de Mata Larga, Estanzuela, Ruisa, entre otras? ¿Dónde está la carretera San Francisco y San Juan? ¿Dónde está el asfaltado de las calles, la Plaza de la Cultura y la Avenida de Cinturba Lación? ¿Dónde están las ayudas a los envejecientes que se les fueron quitadas? Porque aquí no hay viejo, aquí lo que hay son 60 gente. Esas son palabras textuales del señor gobernador. Y nosotros decimos, le quitan las ayudas a los envejecientes para ofertarle, cobrar a dirigentes comunitarios de este pueblo a través de agricultura y a través de otras instituciones del Estado. Y nosotros decimos, eso se acabó de seguir creando vagos en este pueblo. Se necesita ese dinero para esos envejecientes. Se necesita el dinero para las obras. Danilo, como siempre, llegando a escondida a los pueblos. ¿Dónde está la visita sorpresa que le ha hecho a San Francisco de Macorí? Y reunirse con el movimiento popular y los principales sectores para ser nosotros, que le digamos a él cuáles son las principales necesidades de este pueblo. Así es que, ya hoy se iniciaron las movilizaciones ofrezas en todo San Francisco de Macorís. Y queremos anunciar que el día 12 de este mes de febrero tendremos un gran piquete a la gobernación civil de aquí de San Francisco de Macorí para exigirle al señor gobernador, a los herederos del poder que... ¿Dónde está esa sobra? Gracias. Gracias.